¿Qué es la caminata de 3 kilómetros o una carrera de 5 kilómetros? ¿Qué es la caminata de 3 kilómetros o una carrera de 5 kilómetros o una carrera de 5 kilómetros? Nos acompaña el clima nada más y lo demás ya está todo en marcha y muy aceitado como para que la carrera y la caminata salgan lo más linda que se pueda. El objetivo son varios. En primer lugar adherimos a la campaña internacional de lucha contra el cáncer de mama que se realiza en todas las organizaciones de este tipo y otras mucho más grandes a nivel mundial durante el mes de octubre. En segundo lugar, como parte de esta campaña, tenemos el otorgamiento de turnos para mamografías gratuitas durante todo el mes. Tenemos un cupo de 40 turnos para personas, señoras que no tengan obra social. Les pedimos encarecidamente que sean las que no tienen obra social, las que vengan a anotarse. Para ello contamos con la colaboración del Centro de Ginecología y Obstetricia de la Calle Italia, que es donde hacemos los estudios y financiamos, absorbemos el gasto de esta campaña absolutamente nosotros. El segundo objetivo es también acompañar a las pacientes que están padeciendo de cáncer de mama en el sentido de que si bien uno desde este lugar o la gente que participa en una caminata no les puede resolver la enfermedad, pero sí esta cuestión de acompañar, de hacerles sentir que esa energía que se genera de muy buen clima que hemos tenido las otras veces de mucha alegría, de mucha participación y acompañamiento, sirva para eso, para estar un poco más cerca de los pacientes para que mantengan el espíritu de lucha que necesita la persona para enfrentar esta enfermedad, que es fundamental, es importantísimo que el paciente tenga eso, que esté agarrado a la vida y con ganas de lucharla y de pelearla todo lo que sea necesario. Gracias.